En esta ocasión les voy a hablar sobre el nodo maestro que tenemos, grupal, donde ustedes también pueden participar. La criptodivisa en cuestión pues es B-Chain y ha tenido un maravilloso repunte de precio que si medimos desde este punto, por ejemplo en marzo, pues ha estado saliendo de que hizo 9x, o sea, se multiplicó por 9 veces su valor. Y bueno, nosotros tenemos un nodo maestro del tipo X grupal que ya no se puede conseguir. Este te da una mayor recompensa y entre mayor cantidad de inversores, mayor será la recompensa. Tú puedes tener incluso pues tu propio nodo, pero no sería el tipo X y no te generaría las ganancias que este tiene. Es una cripto que tiene un gran proyecto y que está en constante crecimiento. Tienen importantes alianzas, incluso pues es la que está usándose mucho para enfrentar al COVID. Y bueno, pues si quieres participar todavía es posible. Las ganancias y cortes se hacen cada mes, como en este video que estoy haciendo. Ya me han solicitado y van a poder ver en los balances. Tengo un grupo de Telegram donde pueden informarse o hacer preguntas más generales. Y tengo un grupo de WhatsApp que es exclusivo para los inversores. Donde tenemos toda esta información y pues claro, mucha más. Es una cripto pues de las mejores que están en la actualidad. Y tiene todavía mucho por subir. Y bueno, pues aquí al tener las monedas VET se genera un VETOR. Entonces aquí no es un esquema PONSY, no es que les estoy pagando el dinero que meten. No, es lo que se está generando y de acuerdo a lo que se genera se reparte a cada persona. Aquí pueden ver todas las transferencias, todos los saldos, todas las entradas y todas las salidas que se tienen. Y bueno, pues aquí les voy a presentar las noticias que han surgido y al final les voy a presentar qué se necesita para invertir y que verán la información con respecto al avance de este último mes. Y bueno, voy a ir bastante rápido. Aquí no quiero ahondar mucho. Pero aquí tenemos que el CEO de VeChain se ha dado una entrevista en este activo digital inversor la siguiente semana. Y bueno, aquí vienen algunas preguntas para que si quieren ponerlas. Y bueno, aquí se habla de una competición de video. Donde las personas que ganaron, porque ya pasó, pues se iban a llevar una recompensa. Aquí se habla del segundo aniversario del Mainnet. Que en Mainnet es cuando pasó, se hizo un split. O sea, por cada moneda nos dieron 100. Y ya fue cuando se tuvo nuestra propia wallet para dispositivos móviles. Y cuando se comenzaron a generar ingresos pasivos. Así que, pues, se está festejando eso. Y bueno, aquí se habla de los videos que han lanzado y se hablan sobre los finalistas. Aquí se tiene el reporte ejecutivo. Cada periodo se hace estos periodos. Este es el número 11. Y abarca desde febrero del 2020 a abril del 2020. Y bueno, aquí se habla de que felicitan a 8 Hours Official en el siguiente BIM World. Ecosistema de Juegos Lanzamiento. Checa su lanzamiento para detalles. Y bueno, pues aquí vemos que está entre los fundadores. Bueno, fundación, más bien dicho. Aquí se habla de que el CEO, de nueva cuenta, atendió al diálogo en Singapur. De la experiencia de blockchain, integración con nuestros clientes. Y explicar las únicas, pues, los factores diferenciados de la blockchain de VchainTor. Y aquí tenemos que se le agradecer a DJ Tal AssetBuy por esta entrevista, que es la que se mencionaba previamente. Y bueno, organizado por el municipio del gobierno popular de Shanghái, o el pueblo. La conferencia de inteligencia artificial mundial, que se ha llevado del 9 al 11. Vchain está abriendo la sesión de blockchain de la conferencia. Con una nota clave, mostrando a la industria su tecnología dirigente. Y bueno, aquí se habla del pronóstico Cointelegraph. Consultando, estimamos que más de 300 billones en partes de comida. O objetos de comida se han rastreados anualmente usando blockchain dentro de los próximos 7 años. VchainTorchain plataforma está perfectamente posicionada para ahorrar 155 billones. En la comida, en la industria alimentaria al año. Y pues, este es un ejemplo de leche. De cómo sería con la integración de Vchain. Que, o sea, ahorita vemos esta subida porque se va integrando poco a poco. Es un proyecto largo. Y pues, por ejemplo, tú aquí puedes escanear un código. Tal vez es este que se muestra aquí. Y en ese código te va a informar, por ejemplo, cuándo se procesó, dónde se procesó, en qué temperaturas estuvo en el transporte. Esa es tan solo una de las muchas funciones que tiene. Se puede aplicar en infinidad de industrias. Como son los vinos, los autos. Y sobre todo fue creado para pelear contra la piratería. Y bueno, aquí tenemos con el espíritu de celebrar el segundo aniversario de la Mainnet de VchainTor. La fundación anuncia las 10 entradas. Ahora es el tiempo de que votemos por tus videos favoritos. Ve los videos y vota. Y esas son las noticias que ha habido últimamente. Van a seguir creciendo su precio definitivamente. Conforme se vaya usando en el día a día. Créanme que esto, pues ahorita está como que entrando poco a poco. Pero en un futuro va a ser el estándar. Se va... Las compañías van a vender mucho más. Las que hacen este tipo de estrategias. Lo que ofrezca el servicio de Vchain. O sea que tú puedas consultar esa información. Y pues con ello, los que son la competencia. O se van a tener que subir al barco. O van a perder. Así que es solo cuestión de tiempo para que se vaya integrando. Y la verdad es que tiene... Un... Un gran espacio para uso en el mundo cotidiano. Que esa es... Pues su factor diferenciador. Y bueno, aquí tenemos... La cantidad de monedas actuales con las que contamos. Estos son... Pues los nodos. El porcentaje que llevamos de cada uno de los nodos. Este es el precio del día de hoy. Te ves. Que a pesar de que... Subió, pues ya bajó un poco. Aún así es un número bastante alto. Y el precio de VTHO. Estas son las ganancias estimadas al año. Que se obtendría con la inversión. Que claro. Tienen oportunidad de subir. Y si subimos de nivel. Pues vamos a subir... Hasta estos niveles. La cantidad mínima de inversión. Son 54 mil monedas. De las cuales un 8% son de comisión. Y el resto. Pues ya estarían actuando dentro del nodo. Y te estarían generando ganancias pasivas. Este es el costo al día de hoy. En dólares. Créanme que... Pues se ha visto costos mucho menores. De la cripto. Pero... Pues ha ido subiendo. O sea... En algún momento podríamos decir... Acarco el nuevo maestro. Y vender las monedas. Pero pues... Esa decisión se toma de acuerdo a las personas. Que estemos en el grupo. Y de acuerdo al volumen que tengan de inversión. El inversor tipo 2. Que es una comisión del 5%. Costo de 105 mil monedas. Que ahorita equivale a 1792.56 dólares. En esta parte se pueden ver los reportes que se han creado cada mes. En junio hice pues un corte a la mitad del mes. Y pues esta parte abarca de la segunda mitad hasta el día de hoy. Que es 10 de julio. Y bueno... Aquí se puede ver todos los movimientos que se han hecho durante el mes. Por ejemplo en este caso se hizo un retiro de esta persona. Que así lo decidió. Y pueden hacerlo. Siempre y cuando sea después del corte. Aquí se ven los fondos que le tocan a cada quien. El porcentaje de participación. Con este se determina que cantidad de monedas de las nuevas generadas durante el mes. Le corresponden a cada quien. De acuerdo al tiempo que estuvo cotizando durante el mes. Y la cantidad de monedas que tiene. Este es el saldo histórico. Pasado. Bueno aquí no puse el pagado anterior. Pero si lo puse aquí. Y aquí se ve lo que hay disponible al inicio del mes. Aquí como se distribuyen las monedas del último corte a ese día. Aquí el total que tiene cada quien. Su saldo ya neto pues. Y aquí... Bueno pago neto. Aquí sería el saldo menos la comisión que cobran por hacer los retiros. Así que aquí están los reportes. Pueden ver todos los meses. Este es del 2020. Existe uno del 2019. Y existe uno parcial del 2018. Así que si se quieren unir y contribuir. Para tener una mayor ganancia entre todos. Pues a pesar de que está algo alto el valor de la cripto. Todavía hay mucho para donde subir. Así que pues si se desean animar. Los invito a que participen. Es bajo riesgo. Claro dentro de... Compréndase esto dentro del... Riesgo o a que es lo que me estoy refiriendo. Es bajo riesgo. Porque las ganancias. Todo el mundo podemos ver como se generan. O sea no es un esquema Ponzi. No se generan por magia. Todo el mundo puede ver la blockchain. Entonces. Es bajo riesgo. Por eso. Por ese motivo. Por eso lo defino así. Pero cabe mencionar pues que cualquier cripto. Cualquier inversión la que sea en criptos. Es de alto riesgo. Porque pues existe el riesgo de que Bitcoin. Así como B-Chain. Así como cualquier cripto. Se desplome su valor en cualquier momento. ¿Significa esto que va a pasar? Pues no. Puede ser que no. Puede ser que sí. Pero no precisamente que va a suceder. Pues yo obviamente no creo que haya suceder. Pero claro de que existe ese riesgo. Así que. Pues espero haber sido lo bastante claro. Y pues como siempre lo he dicho. Es una inversión. A largo plazo. O sea ahorita se han visto muy buenas ganancias. Para todos. Pero en un futuro. Verán que va a ser mucho más. Y bueno. No me queda más que agradecerles. Por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto. ¿Qué van a hacer hoy? Por mejorar su futuro.